Si tú quieres transmitir el mensaje de salvación, es porque tú eres salvo. Entonces Jesús les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Esta palabra pescadores de hombres no quiere decir que Jesús solamente llamó hombres. Él llamó también mujeres. A la samaritana Jesús la encontró. La encontró donde estaba llenando el cántaro de agua. Jesús, escucha la estrategia que Jesús usó. Jesús le dijo a ella, dame de beber. La mujer tenía un montón de excusas, una serie de excusas. ¿Por qué no darle agua? ¿Por qué no alimentar a Jesús? Jesús le debatió todos los argumentos que la samaritana tenía. Y nosotros vemos la palabra del Señor que dice que cuando ella le preguntó. Tú no tienes con qué sacar el agua. Tú le dijo, el agua que tú vas a beber, el agua que tú me vas a dar. Por esa agua que tú estás sacando de este pozo, todos volverán a tener sed. Pero del agua que yo le daré, jamás tendrán sed. Luego vemos el enfoque principal que la mujer le dice a Jesús. Después de que Jesús le pregunta y le dice, llama a tu marido. La samaritana le dice, claro, yo no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes, que era el número seis, tampoco es tu marido. Era una mujer, según los estudiadores dicen que era una mujer que antes ejercía la prostitución. Antes estaba de un hombre a otro, de un hombre a otro. Era una mujer vulgar, una mujer de la calle. Sin embargo, ahora tenía a su marido y estaba sosegada. Pero también andaba buscando otro marido. Pero con Jesús se equivocó. Jesús inmediatamente le dice, ve y trae a tu marido. La mujer salió corriendo. Escucha bien porque la mujer salió corriendo cuando oyó que Jesús le había dicho eso. Entonces, ¿qué hizo ella? Ir a predicarle a todos los samaritanos que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y él le había dado, le había dado las respuestas que ella necesitaba. Entonces, el propósito de Jesús, moverse de Jerusalén a Samaria, no era cualquier movimiento. Eran características de un líder que tenía un enfoque hacia una persona femenina a predicar el Evangelio. Si no hubiera sido por ese viaje, un viaje de aproximadamente seis o ocho horas de camino. Si él no viaja allá a hablarle a la samaritana, ningún samaritano quizás hubiera escuchado el nombre de Jesús. Sin embargo, vemos nosotros que la samaritana fue, reunió a toda su gente y les predicó. O sea, es que Jesús era un líder que quería formar líderes y principalmente a una mujer. Por eso es que muchas personas predican y piensan mal de las mujeres evangelistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!